Y el sindicato de Encerpa y Gerencia llegan a un acuerdo de la congelación de las convenciones sindicales. Con esto ayudará a la empresa de Encerpa a salir de la crisis financiera que se presenta. Por primera vez en la historia de la empresa Servicios Públicos de Arauca Encerpa y el sindicato de esta entidad llegan a un feliz acuerdo en congelar las convenciones de los sindicalistas. Mi agradecimiento primeramente a Dios que fue quien me dio el discernimiento, la capacidad de poder entrar a dialogar y conciliar con ellos. Fue un proceso metodológico, fue un proceso acuicioso a nivel presupuestal, trabajado desde Gerencia con todo el cuerpo de profesionales que me rodean. Y la idea, Carlos, era generarle la tranquilidad, generarle ese ímpeto de ética, de transparencia en el manejo del recurso. Nos tomamos la tarea de que el presupuesto fue analizado punto por punto, rubro por rubro. Les hizo un señalamiento de cómo a nivel de gerencia íbamos a manejar los recursos, cómo a nivel de gerencia íbamos a hacer la inversión que la superintendencia nos exige. Y esa situación generó confianza. Según el gerente de la empresa Servicios Públicos de Arauca Encerpa, los sindicalistas cedieron porque hay confianza en la nueva gerencia. Hablaba el señor Moreno y señalaba que la decisión de ellos de poder ceder gran parte del sistema convencional que son derechos adquiridos a favor de la empresa es porque ven en mí una confianza, un liderazgo siempre en mejoramiento de la empresa. Entonces, sí, lo que usted lo dice, esto es histórico porque hubo la concertación, hubo una negociación. Le agradezco infinitamente a la Junta Directiva del Sindicato que se pusieron las manos del corazón e hicieron un gran aporte. Y Carlos, algo que es de suma importancia, no solamente fue haber accedido a congelar casi el 60% de su sistema convencional, fue los compromisos que al interior de la empresa dimos a nivel de gerencia, a nivel directivo y a nivel de los trabajadores, en ir en la búsqueda de una mayor rentabilidad por parte de la empresa. Yo lo digo y no me cansaré de decirlo, Encerpa es una empresa sumamente rentable, es una empresa que no se puede pensar bajo ningún concepto que puede llevar en deficiencias económicas. El gerente de Encerpa quiere cambiarle el concepto a los trabajadores para que vean esta empresa como una privada o empresarial. El concepto o el chip que yo he querido cambiar a los trabajadores es ver a Encerpa desde la óptica de lo privado, desde la óptica de lo empresarial. Yo, usted entra a mi oficina y encuentra un letrero en mi tablero donde dice que lo que no me produzca plata no me sirve. Si nosotros vemos y entendemos que Encerpa es una empresa que debe estar en constante mejoramiento, en igualdad de condiciones que al sector privado, sé que vamos a lograr que Encerpa perdure en el tiempo. Con la congelación de la convención sindical, oxigenaría más a la empresa Encerpa. Lo que podemos lograr es que ese gran aporte va a generar de que no hay déficit en materia presupuestal. Es decir, todo el tema de gastos de administración quedó compenetrado, todo el tema de gastos de inversión quedó establecido. Yo les dije a ellos, los invito a que me hagan seguimiento en el tema de la inversión. Yo les dije también, si ustedes ven algún acto de corrupción en el manejo de la inversión, por favor denúncienme. Eso es un tema de estar compenetrados ellos y nosotros. Obviamente hay que aceptar, Carlos, y Encerpa, lo digo a nombre de gerencia, lo digo a nombre de los araucanos, gracias trabajadores, gracias Junta Directiva del sindicato por creer en mí, por creer en las propuestas, por darme la posibilidad de, de igual forma, generar las políticas que el alcalde me dio. La directriz al momento de llegar yo a la gerencia fue, hay que salvar a Encerpa, hay que generar los dividendos necesarios y hay que crear una empresa rentable en el tiempo. Tanto la gerencia de Encerpa y el sindicato estuvieron de acuerdo con la congelación de la convención de las personas sindicalizadas.